Entrado en la segunda mitad, Fran, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le ha faltado al equipo hoy? Bueno, sabíamos que era un partido complicado, es verdad que no ha sido nuestro mejor partido, pero bueno, hay que limpiar la cabeza, el sábado tenemos otro partido importante para nosotros y hay que ganarlo. ¿Faltaba algo de energía e incluso algo de intensidad, sobre todo en la primera parte? No, yo creo que al final ellos también se hacen fuertes en casa, este tipo de partidos en UEFA hay un nivel muy alto y hay que estar preparados para esa exigencia y bueno, como te digo, hay que limpiar la cabeza, partido malo y el sábado por más. ¿Tú has entrado en el descanso? ¿Qué te ha pedido el míster? Bueno, tratar de ayudar al equipo lo máximo posible, como vengo haciendo a lo largo de este inicio de temporada y bueno, es verdad que nos ha costado entrar un poco, pero bueno, como te digo, hay que seguir, hay que trabajar de cara al sábado para quedarse con los tres puntos ahí en casa. Fran, terminamos. Parecía que la heroica al final incluso se iba a poder conseguir porque se creaba en algunas ocasiones, pero hoy eran esos días en los que no se sentía ese dominio ni que salía nada, ¿no? Bueno, las oportunidades las hemos creado, las hemos tenido, es verdad que cuando uno quiere entrar es complicado, pero bueno, hay que seguir intentándolo, seguir con el mismo trabajo que venimos haciendo hasta ahora y creo que los resultados van a seguir llegando como ha llegado hasta ahora. Ánimo, muchas gracias.